¿Va a comer con él? ¿A comer con él? Deberíais haber visto el abrazo que le dio cuando consiguió el empleo. Y es súper atractivo. ¿Qué voy a hacer? Rachel Green, ¿en qué puedo servirle? Hola, ¿está por ahí Rachel? ¿Quién le digo que la llama? Soy Ross. Ross de... De Ross y Rachel. Oh, hola. Hola, soy Mark. Ah, hola, Mark. Hola, espera un momento. Vale. Es Ross. Vaya, ¿alguien quiere que la gente sepa que tienes novio? No, 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 no. Eso no es. No es lo que pasa. Es que es muy romántico. Ya. Ah, disculpe, ¿es usted Rachel Green? Sí. Uno, dos, tres. ¡Felicidades en tu primera semana! ¡A tu nuevo trabajo! ¡No será mucho tiempo antes de ser el boss! ¡Omba, omba, omba! ¡And you know who will be there to support you! ¡Your one and only boyfriend! ¡It's nice to have a boyfriend! ¡Your loyal, loving boyfriend! ¡Ross! ¡Ross! Por favor, Ross, la cosa está clara. Ha sido como si marcaras tu territorio y a puestos podrías haber venido y meado alrededor de mi mesa. Vale, vale. Ya sé que este no es el lugar más apropiado, pero no puedo evitarlo. Te veo dando vueltas por aquí y me entran ganas de tocarte y de abrazarte. Venga, no hay nadie más, así que bésame. Bueno, ya basta, déjalo, no la toques. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Toma, yo te diría a qué viene esto. Hola. Oye, en cuanto a lo que ha pasado antes... No, espera, lo entiendo perfectamente. Estabas muy estresada. No, espera. Estoy haciendo que sea demasiado difícil. ¿Qué quieres que haga? No lo sé, no lo sé. Mira, a lo mejor deberíamos tomarnos un descanso. Vale, vale, genial, tienes razón. Vamos a tomarnos un descanso. Relajémonos, ¿vale? Vamos a por un yogur helado o lo que sea. No. Un descanso de lo nuestro. Sigue sin sonreír. ¡Gunther! 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 Dime que no le has dicho nada, Rachel, sobre lo mío con la chica de la fotocopiadora. Lo siento. ¿No tenía que decírselo? Mira, yo... Yo hice algo terrible y muy, muy estúpido. Es verdad. Vale, lo siento. Ojalá pudiera deshacerlo, pero no puedo. No nos veo echando a perder algo que sabemos con certeza que es maravilloso. Rachel, te quiero con toda mi alma. No, Ross, no. No puedes besarme y pretender que lo olvide todo, ¿vale? No funciona así. Eso no mejora las cosas, ¿vale? Vale, vale, vale. Creo que deberías irte. ¿Qué? Creo que deberías irte ya. Espera, espera. Esta mañana dijiste que no existía nada tan terrible que no pudiéramos solucionar juntos, así que... ¡No, qué leche sabía yo! Oye, tiene que haber alguna forma de solucionar esto, ¿vale? No puedo imaginar, no puedo imaginarme mi vida sin ti, ya sabes. Sin... Sin estos brazos, y tu cara, y tu corazón, tu buen corazón, tu buen corazón, Rachel, y... No puedo. Para mí ahora eres una persona completamente diferente. Y yo te consideraba una persona incapaz de hacerme daño nunca. Dios, yo ahora no puedo dejar de imaginarte a su lado, no puedo. No me importa lo que digas ni lo que hagas, Ross. Las cosas han cambiado. Para siempre. Para siempre. Dios mío, esto no... No puede ser el final de lo nuestro. Entonces, ¿por qué lo es? ¿Qué significa eso? ¿Que, en fin, que quieres volver conmigo? ¡No! ¡Es posible! La verdad es que no lo sé. Ross... Aún no te he perdonado por lo que me hiciste. Pero a veces, cuando estoy contigo, me siento como si... ¿Qué? Me siento como si... No sé como si... ¿Qué? Me siento... Me siento... Oye. Oye.